Esta canción se va a llamar Reacciona, amiga, quédate tantito, ¿no? Se acabó llamando Nada es a la fuerza Hace meses que nuestras miradas No se han hablado Estos cuerpos duermen en mis natales Como nuestras hongos Tú podes buscar mi nombre Solo cuando en realidad Desde el César y vos Te recuerdo vanamente Puesto por desolidado De mis labios Mis caricias se cansaron de lidiar Contra tu desprezo Mi corazón no te ha afectado Que alguna peor grita No lo entiendo Aunque te amo con toda mi vida No quiero ser parte de este infierno Así que mírame a los ojos y dime Ya no te quiero Pues no pienso soportar Ni un maldito día más Mi indiferencia Que ya que quieran valer la pena Hoy mi eternidad ya hizo sus maletas Ahora ignora mi silencio Lo que quieras con tu tiempo Ya no me interesa Te amo demasiado Y adiós Nada es a la fuerza 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 Mi llanto y mi grito a docencia A tu lado son los nuestros soledad Y a ti no te interesa Aunque te amo con toda mi alma No soy plato de segunda mensaje Así que déjame decirte lo a la cara Y a ti no te amo con toda mi vida Y a ti no te amo con toda mi vida Pues no pienso soportar Ni un maldito día más Mi indiferencia Que te ruegue quien te quiera Hoy mi dignidad te hizo sus maletas Ahora ignora mi silencio Lo que quieras con tu tiempo Ya no me interesa Te amo demasiado Y adiós Innov Musto tierra Y adiós Que te amo Мונים Y adiós Que te amo Te amo Y adiós Y adiós Que te amo Todas Como puedes decir, sácate al agua Gracias por ver el video